Semprano los guatemaltecos, amanecimos acá en esta ciudad con la novedad de un ataque armado en Vistahermosa. Este ataque armado dejó a una persona muerta y un caos vehicular en el sector, pero que también afectó a distintas zonas de la metrópoli. En la madrugada de este lunes 12 de agosto, un ataque armado en Vistahermosa, zona 15, resultó en la muerte de Wilber Fernando Salama López. De 29 años y en heridas graves para Fernanda Gutiérrez Landínez, de 30 años, la mujer de nacionalidad venezolana logró sobrevivir al ataque. Según la Policía Nacional Civil, el incidente ocurrió cerca del Trébol de Vistahermosa, en el kilómetro 8 de la carretera El Salvador. Según información preliminar, la pareja había salido de una fiesta en la zona 10 y fue emboscada. En la escena del crimen se contabilizaron 15 perforaciones de bala a la camioneta. Fernanda Gutiérrez, quien trabaja como asesora inmobiliaria y modelo, recibió un impacto de bala en la pelvis. Fue trasladada de emergencia en el Hospital General San Juan de Dios por bomberos municipales, donde logró ser estabilizada. Wilber Salama falleció en el lugar debido a las múltiples heridas, incluyendo dos impactos en el cráneo y uno en el tórax. Se informó que Salama tenía antecedentes penales por homicidio en grado de tentativa desde el 26 de noviembre del 2017. Además, se confirmó que la pareja era sentimentalmente vinculada. En el incidente provocó un caos vehicular hacia el oriente y en la ciudad capital, y las autoridades de tránsito intervinieron para manejar la situación. Las investigaciones continúan para esclarecer los motivos detrás de este violento ataque. Bueno, en otro hecho de tránsito, en la mañana de este lunes, un camión que transportaba cilindros de oxígeno volcó a la altura del kilómetro 37 de la Ruta Nacional 10. Cuerpos de bomberos se hicieron presentes en el lugar, rescatando a uno de los tripulantes que quedó atrapado entre los hierros de este camión. La víctima, cuya identidad se desconoce, fue llevada de emergencia al Hospital Nacional Pedro de Betancourt, ya que registraba golpes y posibles fracturas en el cuerpo. Importante mencionar que unidades contra incendios permanecieron en el lugar por los cilindros de gas de oxígeno, mejor dicho, que el camión transportaba, lo que representaba un riesgo de explosión. Bueno, seguimos hablando de accidentes de tránsito, porque lamentablemente estos día con día tienen como escenario las carreteras del país, siendo una muy particular y específica. La CA9 Sur es la que se ha convertido la más recurrente en cuanto a accidentes. Esto según autoridades de Provial. Cientos de accidentes se han sumado en las diferentes carreteras del país, donde las colisiones y salidas de pistas son los hechos más reportados donde han dejado tanto heridos y fallecidos. Autoridades de Provial compartieron para Canal Antigua el consolidado de hechos que han afectado a las diversas carreteras de Guatemala. Según las estadísticas, las carreteras que hasta el momento encabezan hechos de tránsito en este 2024 son las siguientes. CA9 Sur 262 casos CA Norte 210 casos CA1 Occidente 174 casos CA2 Occidente 103 casos Agregan que los tipos de accidente que más generan estos hechos son las colisiones con un total de 469, salidas de pista con 164 y derrapes con 83. Destacan que hasta el momento Provial ha asistido 920 hechos de los cuales 61 personas se han dado a la fuga, 254 heridos y 87 personas fallecidas. El tipo de transporte que más incidencia reporta en accidentes viales son los cabezales, las motocicletas, los vehículos tipo sedan, camiones y pick-ups. Autoridades destacan que son varios los factores que impulsan estos numerosos hechos siendo los siguientes. Conducción distraída Exceso de velocidad Bajo efectos del alcohol Condiciones de la carretera Condiciones del clima Agregan que los hábitos de manejo seguro pueden ayudar a prevenir el incremento de accidentes ya que registran un impacto significativo en la sociedad. La pérdida de vidas y lesiones causadas por accidentes de tránsito afectan no solo a las personas involucradas sino también a sus familias, amigos y la comunidad en general. Bueno, revisamos a esta hora de la noche, 7 con 9 minutos, la movilidad en la ciudad capital de Guatemala. Vamos a Portales, zona 17, allí en la salida del puente Belice rumbo a carretera al Atlántico con gestionamiento en ambas vías, tanto para quienes van para zona 18 como para quienes retornan de carretera al Atlántico rumbo a zona 2 y zona 6 vía el puente Belice. Algo ha de estar pasando allí. Vamos a tratar de ubicar la cámara del otro extremo porque algo ha de estar pasando en ese punto. Vamos ahora a zona 16, 4 caminos, la conexión con zona 5 vía la calzada La Paz. También hay fuerte congestionamiento vehicular en ese punto de la ciudad capital de Guatemala. Si pudiésemos tenerla de la calle Martí a producción para ver qué es lo que está ocurriendo en el puente Belice porque no es normal. Bueno, está libre el tráfico allí en la calzada José Mía, José Mía y Vidaurre y conexión con calle Martí. También no se ve que haya pasado algo allí a un costado de la iglesia de la parroquia. Quizá por Bugambilias pudiésemos revisar también zona 18 para ver qué está pasando en ese punto del puente Belice porque estaba completamente saturado. Pero pues bueno, vemos aquí normal, completamente saturado a la altura del calle Martí, a un costado de la iglesia de la parroquia. Vamos ahora a Centro Norte, zona 18, fluidez en ambos carriles, tanto el que va para ruta al Atlántico como el que viene de la ciudad capital de Guatemala. Esto es el kilómetro 8 también de la ruta hacia zona 18, San Rafael, complicación. Ahí sí vemos complicación tanto en quienes van para zona 18, San Rafael y Alamedas como para quienes vienen hacia zona 17 y zona 2 y zona 6. Vamos ahora a otro punto, vamos a revisar, este es el paso a nivel La Cuchilla, también completamente saturado de vehículos quienes se dirigen para zona 6, barrio San Antonio, también pues varios residenciales de zona 6, completamente saturado, lento transitar allí en el paso de nivel La Cuchilla. Vamos a ver ahora, aquí estamos viendo, pues bueno, pareciera que hay algún problema allí, sí, están moviendo, están movilizando un camión al parecer con desperfectos mecánicos. Ahí tienen ustedes la imagen de por qué tenemos la gran cola en el ingreso al puente de Belice, viniendo de ruta al Atlántico. Hay algún problema ahí con este camión con desperfectos mecánicos, lo está movilizando una grúa por lo que se ve allí y eso es lo que está provocando la tremenda cola allí en el ingreso al puente de Belice. Vean ustedes allí, vemos, pues sí, pareciera que son dos camiones, los que, bueno, es un camión con una como planta eléctrica, si no estoy mal, ¿verdad? Y es otro camioncito ahí, pero bueno, esto es lo que está provocando la complicación vehicular en el puente de Belice, en el otro extremo. Veíamos, veían ustedes en pantalla, pues una gran fila allí saliendo de ruta al Atlántico, entrando por la Atlántida, zona 18, y eso está provocando, miren, está completamente varado ahí ese camión con esa planta, y pues bueno, ese es el que está provocando el problema allí en zona 18, conexión con zona 17. Entonces, tenga usted paciencia y avísele a sus familiares si tienen que retornar, porque, pues bueno, hay problemas ahí. Vamos ahora a el sector de la zona 2, allí al ingreso de la Simeón Cañas, porque la feria de Jocotenango, en honor a la Virgen de la Asunción, arrancó desde este pasado fin de semana, y miren ustedes, ya hay vehículos, ya hay vehículos que llegan a la feria allí en Avenida Simeón Cañas, Hipódromo del Norte, y pues bueno, ya hay bastantes vehículos ahí, y esto va a ir incrementándose conforme se va acercando el 15 de agosto, el día jueves, pero ya se ve presencia vehicular, si ustedes ven al fondo, ya se ven vehículos parqueados, y bastantes personas. Este tramo es, se me indica, la calle Martín, la calle Martín, ahí estamos viendo la calle Martín, completamente cargada de vehículos, en la calle Martín, a esta hora de la noche, 7 con 14 minutos, allí entonces, quienes van para zona 2 y zona 6, hacia la movilidad en la ciudad capital de Guatemala, a esta hora de la noche. Bueno, la semana pasada le mostramos en vivo y en directo cómo eran desalojados los jubilados de la empresa portuaria de Santo Tomás de Castilla, quienes llevaban tres días bloqueando el ingreso a dicho puerto. La Policía Nacional Civil lo desalojó. Las autoridades del departamento de Izabal informaron sobre dicho operativo. Luego del desalojo forzado de los jubilados que bloquearon el acceso al puerto Santo Tomás de Castilla, el gerente general de la Empordac abordó las acciones tomadas tras tres días de bloqueo en la carretera. El jefe de la Empordac también informó que están revisando el caso de 13 contratos de trabajadores rescindidos. Además, se refirió a la propuesta de privatizar la bodega 9, que fue el origen del bloqueo en la carretera. Según el gerente, se solicitó a los jubilados del plan de prestaciones un plan de trabajo para abordar la crisis en la bodega 9. La idea es que ellos hagan una revisión de los procedimientos que tienen con su personal en la bodega y por un periodo de prueba de dos meses que ellos estén funcionando. Vamos a evaluar, vamos a pedir la intervención de entidades que son neutrales, como la Comisión Portuaria Nacional. ¡Pese a la denuncia de los jubilados de haber sido golpeados, el jefe de la Policía Nacional Civil se refirió a que se aplicó el protocolo contra los manifestantes. A raíz de eso, y de estar esperando ya más de 48 horas ahí que los manifestantes se retiraran del lugar, pues agotado todas las indicaciones de lo que es nuestro protocolo de actuación policial, pues la Policía Nacional Civil el día de ayer se actuó para desbloquear y restablecer la ley de locomoción de las personas. A decir del gobernador de Izabal, se llevaron a cabo mesas técnicas, pero sin la presencia del presidente de los jubilados del plan de prestaciones, debido a que no le dio tiempo de realizar oficios por escrito para citarlos. Es penoso y lamentable, pero lo tengo que decir. En la reunión de mesa que hubo ayer en las oficinas de la Emporna, pues no tuvimos a bien la presencia del señor presidente del plan, argumentando que no se le había invitado. Lo que sucede es que, producto de la emergencia de las cosas, no da tiempo de liberar oficios para todos, y utilizamos la tecnología de comunicarnos vía teléfono, invitándolos. Invitación, gobernación, en este caso, invita como eje generador de consensos. Según la portuaria Santo Tomás, fueron más de 10 millones en pérdidas durante los tres días que duró el bloqueo. Bueno, la semana pasada, específicamente el día viernes, viernes, la noticia cundió las redes sociales. Desde muy temprano se conoció de un enfrentamiento a golpes entre el diputado Luis Aguirre, jefe del bloque de Cabal, y el diputado Alan Rodríguez, jefe del bloque del partido Vamos en el Congreso de la República. Todo ocurrió la noche de jueves. El mismo viernes, Alan Rodríguez, en la noche, publicó un video diciendo que todo era falso, que no había habido encuentro a golpes, que él respetaba al diputado Luis Aguirre, y que todo se debía a desinformación. Sin embargo, hoy, el diputado Luis Aguirre de Cabal dice todo lo contrario. Confirmó que sí llegaron a los golpes y dijo que él no iba a estar tolerando amenazas. Veamos. Luis Aguirre, diputado de la bancada Cabal, respondió a las declaraciones de Alan Rodríguez, congresista de Vamos, quien había negado un altercado físico entre ambos. Aguirre confirmó que sí hubo un enfrentamiento, aunque Rodríguez ha minimizado el incidente y ha incluido acusaciones contra el presidente Bernardo Arevalo. Rodríguez, a través de un video en redes sociales, relató que fue invitado a una fiesta de cumpleaños, donde, según él, el altercado ocurrió en un ambiente de ebriedad generalizada entre los congresistas. Él llegó poco después. Realmente no es que fuera invitado, porque los amigos eran amigos míos, que a él no lo conocían, los presentamos esa noche. Y sí hubieron discusiones acaloradas en base a varios temas. Yo sí les quisiera recordar a la población que en mi calidad de persona y diputado no voy a ceder bajo amenazas, no voy a ceder bajo intimidaciones en redes sociales ni publicaciones falsas que se han estado dando. Aguirre aseguró que terminó sus actividades legislativas alrededor de las 19.30 horas y posee videos del Congreso que lo respaldan. Además, negó que Rodríguez estuviera invitado a la fiesta. Aguirre también abordó las amenazas recibidas, afirmando que Rodríguez le hizo reclamos sobre la ampliación presupuestaria y supuestos acuerdos para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, lo que podría llevar a la destitución de la Fiscal General Consuelo Porras. Intentando darle soluciones también para ver si es viable o no una ampliación presupuestaria. Invito a todos los diputados que tengan la valentía de poder también defender sus criterios y defender sus municipios, sus distritos y a su electorado. En cuanto a la ampliación presupuestaria, Aguirre mencionó que, a pesar del dictamen desfavorable de la Comisión de Finanzas y Moneda, algunos diputados están intentando incluir la propuesta como urgencia nacional. Bueno, es que seguimos hablando de este tema. En el video en mención del diputado Alan Rodríguez, pues lanzó una serie de críticas hacia el gobierno central por que dijo, se insiste en que se apruebe en el Congreso de la República una ampliación presupuestaria. Alan Rodríguez dijo que el gobierno estaba comprando votos. Así exactamente dijo, que el gobierno estaba comprando los votos en el Congreso de la República. Pues bueno, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, le respondió así al diputado Rodríguez. El diputado del bloque Vamos, Alan Rodríguez, acusó al presidente Bernardo Arevalo de enviar emisarios con ofrecimientos a los congresistas. Rodríguez afirmó que el mandatario ha ofrecido proyectos y otras prebendas a cambio de apoyo para la ampliación presupuestaria que ha solicitado en los últimos meses. En respuesta, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, calificó las acusaciones de Rodríguez como completamente falsas. Palomo agregó que la ampliación presupuestaria que solicitó el Ejecutivo es necesaria para prestar mejores servicios a la población cuatemalteca. Una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público. Lo cierto es que esperamos que el Congreso de la República pueda desarrollar sus sesiones esta semana. Hacemos un llamado a los diputados y a las diputadas a que puedan trabajar de manera libre, que puedan cumplir con su trabajo sin ninguna intimidación, sin ningún hostigamiento y que obviamente puedan sesionar conforme lo establece la agenda legislativa. Este día, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia presentó a la periodista Oneida Anajarro como la subsecretaria de Comunicación. El 15 de julio, el presidente Bernardo Arevalo anunció el relevo de Haroldo Sánchez de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, quien ha sido reasignado a otras funciones. Arevalo presentó a Santiago Palomo como el nuevo secretario de Comunicación Social de la Presidencia. En ese contexto, Palomo nombró a Oneida Anajarro como subsecretaria de Comunicación. Anajarro, quien recientemente se desempeñó como directora de Comunicación del Congreso de la República, cuenta con una trayectoria de más de 25 años en medio de comunicación escritos y asesorado al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Tras su presentación, Anajarro afirmó que asumió el cargo el viernes y está dispuesta a colaborar estrechamente con Palomo, comprometiéndose a hacer un enlace eficiente para la información del organismo ejecutivo. El viernes asumí como subsecretaria de Comunicación Social lo que hemos platicado desde el inicio que una entrevista es de poder venir a apoyar la gestión del presidente en cuanto a la comunicación, a poder tener esa comunicación constante con los medios, con los periodistas, yo he trabajado por muchos años como reportera, como redactora, como editora en medios de comunicación, entonces creo poder tener como la solvencia para saber el trabajo, las necesidades, los requerimientos que ustedes como periodistas tienen, entonces desde ese punto de vista mi trabajo va a ser de apoyarles, de facilitarles esa comunicación, sus demandas de información. ¿Estaría trabajando usted en conjunto con el secretario de comunicación en la metodología que él ha expresado a los medios en los últimos días de trabajar en inmediatez cuando él no se encuentra acá y tenga que salir con el presidente, usted no se estaría atendiendo en ese sentido? Así es, la política es de puertas abiertas, transparencia, de poder comunicarlo, ustedes saben la administración de este presidente, aquí no hay situaciones anómalas, no estamos promoviendo un cambio, administraciones anteriores, entonces en esa dinámica es que vamos a trabajar, seguir la línea que les ha comentado el secretario de comunicación de la inmediatez de la información. Bueno, vamos ahora con otras informaciones, le contamos.